Digo esto porque es importante destacar que nuestro expertise en el sector se basa en cómo el sector aplica este tipo de tecnologías y cómo con un enfoque más avanzado, con unas aproximaciones más avanzadas, se puede mejorar el rendimiento. A ninguno se nos escapa que el volumen de información actual en nuestras organizaciones es alto y el sacarle el partido a esa información una vez que está disponible es el siguiente paso. En ese sentido nosotros tenemos y mantenemos unas aproximaciones que desarrollamos, tenemos metodologías para hacerlas y podemos plantear en todos los casos y de una manera bastante completa. Bien, entrando ya en el sector seguros, yo creo que antes de continuar es importante destacar en qué situación se encuentra el sector desde nuestro punto de vista, que no creo que sea muy diferente del vuestro. Lo que vemos claramente, y esto es algo que todos vosotros nos decís, y lo digo todos vosotros, quiero decir en todos y cada uno de los proyectos, en todos y cada uno de los clientes a los que estamos, la focalización hacia el cliente se ha producido en los últimos años cambiando el modelo de producto al cliente con bastante intensidad. Y el cliente, sin embargo, a nivel de entidad de negocio, entidad de colaboración, de contacto, pues es cada vez menos leal y más sensible al precio, tendiendo a que solamente percibe valor en los momentos de la pura diferenciación por criterios adicionales. Bien, esto se une a que el sector está maduro, es decir, los niveles de crecimiento o caída del sector son los que son y en este entorno, la captación o la mejora de resultados de clientes, de pólizas, se consigue en base a quitárselo al contrario, es decir, es un base cero, supongo que estuviese cero en el mercado, que tampoco es así. Y en ese entorno, la fidelización y la vinculación de los clientes es crítica, es crítica para poder mantener los niveles de la compañía y incrementarlos. En este mundo también ha ocurrido que físicamente el número de canales de comercialización ha aumentado y cómo los diferentes canales interactúan o se potencian o se trabaja con ellos es un ámbito de conflicto o de área de interés que físicamente tiene muchísima importancia a día de hoy, porque físicamente la organización de lo que es todo lo que es la fuerza comercial está movida en ese sentido. En ese sentido, también la incorporación en redes sociales, el planteamiento de cómo escuchamos las redes sociales o cómo hacemos un offering a través de las redes sociales es algo que está en boga en lo que es el sector por su impacto general. Evidentemente, y en el deseo de escapa, el nivel de competencia se ha incrementado de una manera total y casi en todos los ramos. Han aparecido unas compañías que normalmente también son grupos de compañías que se posicionan en primas de precio bajo y ese tipo de compañías también están dañando las cuerdas de las superiores. Si esto no fuera poco, que esto ya sería bastante significativo para el mercado, pues bueno, la situación es que lo que generó AIG en su momento fue el aumento de la regulación, de la presión en la regulación y evidentemente lo que es el análisis de riesgo ha pasado a ser uno de los aspectos más importantes. Esto ya lo era de facto, pero ahora existe una mayor atención interna a lo que es el riesgo. El problema de todo esto es que no solamente es él quien lo hace, sino que también los reguladores lo exigen a nivel de lo que sería solvencia. Pero bueno, solvencia se va postergando y el 1 de enero, si no recuerdo mal, el 1 de enero del 2014 es cuando se supone que tendría que estar implementando. Imagino que todos vosotros ya estáis avanzando en lo que es el cumplimiento de solvencia, haciendo análisis de situación frente a solvencia en vuestras organizaciones. A nivel de prestaciones, en un entorno donde el mercado está maduro y la competencia está siendo agresiva, la gestión de los siniestros, la gestión del fraude también cobra bastante importancia. Y en este entorno, que es muy complejo, las organizaciones os encontráis compitiendo y trabajando duramente para conseguir las cifras para vuestras organizaciones. Nosotros lo que planteamos son dos cuestiones básicas. Una tiene que ver en si es mejorable lo que es la utilización de la información y luego en dónde debe ser aplicada. Nos preguntamos qué pasaría si las personas que toman las decisiones relevantes de la compañía pudieran, primero, anticiparse, es decir, tener la visibilidad de la situación, tener la previsión de lo que va a ocurrir, pero que además pudiera hacer simulaciones sobre qué pasaría si toman las decisiones. Considerando el impacto que tiene en los diferentes aspectos con los que trabaja. No en uno concreto, sino en varios. En el cliente, en las cifras, en los canales, ese tipo de análisis, ese tipo de simulación ayudaría al ejecutivo a tomar sus decisiones. Sería más rápido haciéndolo. ¿Qué pasaría si marketing pudiera mejorar la segmentación? Entonces hacer micro-segmentación y que a esos micro-segmentos les pudiera hacer unas ofertas más específicas, más concretas y que esto no llevara mucho tiempo de llevarlo a término. Es decir, que el tiempo se redujera en el time to market y la rotación también del offering fuese alto. ¿Qué pasaría si en el ámbito de riesgos todo lo que es el reporting se fuera autogestionando? Es decir, que toda la información de riesgos fuera acumulando de una manera natural desde las diferentes áreas y el reporting fuese más automático. Pues más automático sea automático. Mejorando también lo que es la gestión en las propias reglas de negocio. ¿Qué pasaría si la gente de tramitación, el responsable de tramitación pudiesen incorporar a lo que es las decisiones del modo de tramitación con perito, sin perito, con nivel 1, nivel 2, ese tipo de tratamiento lo pudiera hacer basando en su criterio, criterios estadísticos de propensión de fraude y que además quedará eso integrado en el proceso. Si hiciéramos esto, estaríamos sacándole mayor rendimiento a la información, a los activos de información que tenemos en la organización. Sacaríamos un rendimiento a unas inversiones que han sido en el tiempo normalmente muy altas, pero que se quedan un poco aisladas al final del día. Esta información es utilizada, se comparte, se estudia, pero hay que sacarle mayor rendimiento. ¿Qué es lo que entendemos que necesitáis? Pues una alineación más fuerte entre lo que son los objetivos estratégicos y la organización. Fundamentalmente, y esto consideramos que es crítico, una mayor agilidad en lo que es el conocimiento del entorno, la aproximación al entorno de los clientes, el offering, el fraude, el comportamiento. Y ser muy ágil en este aspecto también incorpora que los procesos de aprobación, que muchas veces son realmente el cuello de botella de muchos de los procesos que se realizan, porque un comité de riesgos puede reunirse semanalmente, y eso significa que cualquier proceso que llegue a ese comité tardará de media, se encolgará lo menos tres días, porque esa semana, si llegas en el día justo del comité, puede que entre en la valoración y si no, pues lo que ocurrirá es que se demorará hasta seis. O sea, que de media tres días de retraso. En ese sentido, lo que evidentemente se requiere es que el proceso de aprobación tenga mecanismos con información relevante y la calidad sea contrastada y que quede además trazable. Esto es importante cara a la agilidad. Y luego, también es importante, que en cada paso que se dé, se consiga añadir valor a lo que es la compañía, a los procesos de la compañía. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que cada uno de los cambios que hablamos, cambios regulatorios, cambios en mejora de los procesos, gestión de fraude, etc., tiene que ser algo que incrementalmente añada valor. En ese sentido, lo comentamos fundamentalmente por una cuestión de tratamiento de plataforma. La plataforma única debe ayudar a esto. Y lo que es muy relevante es que las piezas se comuniquen adecuadamente para que la alineación, la agilidad y el valor se conviertan en realidad. Nosotros, desde hace mucho tiempo, no es que seamos exclusivamente nosotros, existe lo que es el análisis de la gestión del rendimiento procurativo, que es la base de lo que entendemos que hay que hacer en las organizaciones para realizar una gestión completa, adecuada y eficiente del rendimiento procurativo. Ese proceso lo habréis oído muchas veces y parte de lo que es la planificación y presupuestación. Evidentemente, en un entorno en el que las premisas estratégicas, los objetivos estratégicos, los planes estratégicos están encima de la mesa. El análisis de esos planes estratégicos y las simulaciones también están realizados y toca presupuestar. Evidentemente, esa definición, hacia dónde vamos, qué haremos, cómo lo haremos y con qué recursos lo haremos, evidentemente con qué recursos es clave, es un punto de partida. Evidentemente, la información, una vez que se pone esto en marcha, es de conocimiento de la situación. Y aquí hablamos de lo que es la monetización y la consolidación. Situación actual, cómo vamos frente a los objetivos, qué está ocurriendo, en qué zona, en qué área, con estos equipos. Bien, ese seguimiento es lo que nosotros tratamos con cuadros de mando que deben de nuevo estar alineados con las premisas estratégicas. Es decir, que las variables que se consideran críticas para el negocio a nivel estratégico las trasladamos a los cuadros de mando. Ok, ya sean corporativos o departamentales, o sea, se traslada. Una vez que se produce este análisis, lo que ocurre es que hay que entender por qué ocurren las cosas buenas y por qué ocurren las cosas malas. Las cosas buenas son ventanas de oportunidad, las cosas malas son lo contrario, justamente. Son riesgos y puntos de mejora. Ese análisis de desviaciones es lo que habitualmente tratamos desde sistemas de inteligencia de negocio con sistemas de análisis. Una vez que esto se entiende, pues evidentemente lo que toca es qué ocurre si la situación continúa en el futuro y prever a nivel de forecast cómo acabaremos. ¿De acuerdo? Este forecast, si os fijáis en este ciclo, lo que estamos haciendo es centrándonos en una capa de cierto alto nivel. Se hace ese forecast y vuelves a plantearte si aquello que estamos haciendo debe ir en un camino o en otro. ¿Podemos mejorar la situación? ¿No podemos mejorarla? Etcétera. En el centro de todo esto, y esto es bastante importante, tienes que tener una base de información de confianza, una base de información que esté accesible, que tenga los niveles de detalle necesarios y que físicamente sea trazable, que puedas garantizar que aquello que estás diciendo, que se está planteando, que estás analizando tiene garantías de decisión. Si esto es una foto general, lo que nosotros decimos es que cada nivel de organización debe tener este ciclo. Cubriendo cada área crítica de conocimiento bajo una estrategia y premisas común y orientado a favorecer la acción de cada proceso. Me voy a detener aquí un segundo. Físicamente, todo lo que hacemos, todo lo que hemos planteado y organizamos en nuestros clientes y lo que hacéis vosotros en vuestras organizaciones es incorporar puntos de vista de información o análisis de información para que luego ocurra algo, que ocurran las acciones que se tienen que llevar a cabo. Lo que nosotros decimos es que físicamente hay que acercar en el planteamiento lo que son las áreas de análisis con las cosas que favorecerán que se lleve a cabo la acción. Y estas dos cosas unidas lo que llevará es a tener las soluciones que son más completas a nivel de usabilidad y valor de la información. ¿Qué quiero decir? Lo que nosotros decimos es que primero que en las organizaciones al final los que terminan actuando son las personas, las direcciones y estas personas tienen que trabajar con un conjunto de información que son relevantes para ellos y que tienen que tener las herramientas que les ayuden a mejorar la acción. Dirección área viene a ser la primera parte las personas que trabajamos en las organizaciones y los ámbitos de análisis y facilitadores de acción son los elementos y herramientas que estas personas tendrían a su disposición para hacer el trabajo que tienen que hacer. Lo que vais a ver ahora es un esquema simplificado de cómo organizamos este entorno. Desde un punto de vista de dirección general el cuadro de mando integral sería una pieza clave en el cual el seguimiento por sí mismo no favorece la acción la presupuestación como extendente a futuro como se introduce lo que es la previsión hacia el futuro canaliza la acción. Por lo cual el cuadro de mando y la presupuestación son dos piezas de lo mismo pero el que favorece la acción sería el presupuesto. No importa si lo vemos exactamente igual o no lo vemos exactamente igual porque en ese sentido esta primera pieza lo que sí que es importante es que mantenga unas mismas premisas para que sea consistente tanto lo que se pide a la organización a nivel presupuestario como lo que luego medimos si en el cumplimiento de nuestras primeras estrategias en nuestra marcha de negocio tiene que ser consistente y completo. Es decir, que puede haber partidas de cuadro de mando integral de la conceptualización que tengan que trasladarse al sistema presupuestario. Porque muchas veces el sistema presupuestario adolece de ciertas variables que sí que son relevantes para el negocio. Ok. Bien. Este primer nivel de información es de información y de facilidad de acción sería este y luego ya nos centraríamos en áreas. En cada área lo que hacemos es decir qué tipo de información es relevante y evidentemente este es un subconjunto de todo lo que puede ser. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de los análisis de contribución y ratios combinados evidentemente de todos los estados financieros y ratios operativos la gestión de los objetivos la situación de la economía muy relevante la tesorería y flujos efectivos que también es evidentemente necesaria. Si esos son los dos de información probablemente todos tengáis información de todo esto pero claro esa información se utiliza para hacer cosas y si tuvieses el facilitador de acción lo harías mejor. ¿Qué de qué estamos hablando? Pues de estimaciones de P&L el balance de tesorería simuladores sobre tesorería análisis de rentabilidad de cliente de canal de vida de ramo producto que ayuda a que con la información que tenemos podamos enfocar las acciones futuras. Si esto es lo que decimos a nivel financiero a nivel comercial añadimos pues dos tipos de información adicional. Aquí aparecen segmentaciones en la parte de la reflexión pero por ir en orden hablamos de que los ámbitos fundamentales son el resultado comercial que sea la facturación de cartera la producción y el nivel de riesgo asociado a esa cartera esto es relevante porque ocurrirá y ocurre de hecho estamos viendo que en ciertas compañías ya lo que son los análisis de riesgos derivados de resolvencia etc. ya empiezan a aparecer en otras partes que no son solamente específicas de análisis de riesgos pero nada específicas de riesgos. Ok el nivel de riesgo de la cartera ya aparecería en lo que sería el resultado comercial penetración territorial por primas por cartera en la producción y análisis de competencia la composición calidad y vinculación de la cartera y esto vuelve a ser relevante por lo que decíamos antes es decir es importante saber cómo se está comportando en esta base de clientes con respecto a lo que nosotros entendemos que es vinculación porque si se producen desajustes perderemos un volumen de clientes sobre los cuales estamos haciendo esfuerzo económico para retenerlos de una manera que no es la correcta. Bien ¿cómo sabremos cómo mejoraremos la acción comercial? Bueno pues evidentemente con una segmentación de clientes tendente a la micro segmentación comercial evidentemente digo comercial y code marketing evidentemente. También lo que es el valor del cliente en su vida total ¿vale? el left-hand value de ese cliente lo que sería la prevención de abandono por fidelización y aquí hablamos ahora de los simuladores el simulador de primas y de producción y forecast los simuladores son el punto siguiente a la comprensión de la situación una vez que tú has entendido cómo se está comportando un conjunto de clientes o cómo está que está ocurriendo en una zona el simulador te tiene que dar pie a poder modificar los ejes de actuación básicos en este caso lleno de primas de precios y otro es de lo que sería comercial hacia nueva producción y en función de cómo articules ciertas variables estarás viendo una variación en los resultados evidentemente estos modelos se pueden hacer de dos maneras una basándose en información estadística y otra basándose en lo que son relaciones que os afecto determinadas por los propios responsables del proceso nosotros pensamos que en ese sentido pensar que puedes tener una visión estadística de comportamiento general de los clientes es un poco irrealizable no es a nivel completo no es muy articulable lo que sí que pensamos es que el modelo de simulación centrado en el conocimiento del cliente tiene que enriquecerse con comprobaciones estadísticas de que sea cierto que las relaciones entre las variables se están produciendo con la proporción que se estima esos simuladores sirven precisamente para esto para poder articular de una manera sencilla lo que sería no sencilla no sencilla no de una manera completa como puedes ir modificando las primas etcétera y saber si esto va a generar o no va a generar las cifras adecuadas lógicamente esto no difiere en gran medida de lo que haría un área comercial con un Excel que está haciendo su simulación y a cálculo lo que aporta mejora operativa importante es que tiene en cuenta otros aspectos por ejemplo en el de prestaciones si lo que es el baremado lo que se les va a pagar a los proveedores a su cualificación y cuantificación no tiene en cuenta la calidad del servicio generado y el impacto en los abandonos pues físicamente el modelo queda un poco incompleto y con esto lo que estamos diciendo es que cada una de las variables que afectan a la toma de decisión debería ser visible al menos visible bien a nivel de prestaciones evidentemente lo que serán las expedientes es un área de información básica de este área las provisiones como las provisiones se están siguiendo la pauta establecida o no la siniestralidad la calidad de la cartera y su sensibilidad y luego por supuesto el análisis de costes medios frecuencias gravedad y también el análisis georreferenciado de las incidencias porque también puede haber una zona de mujer importante modificando o dando información a los propios asegurados en ciertos temas que tienen que ver con áreas cuando se producen los siniestros esto lo hemos visto en ciertas zonas en el pasado siendo aplicado en situación de cliente final y conseguir producciones importantes de siniestralidad simplemente dando recomendaciones de tipo de aplicación bueno ok en este entorno la segmentación de cliente por siniestralidad es decir cuál va a ser la propensión de mis clientes a general de coste el forecast evidentemente de siniestralidad simulador de baremos simulador de sensibilidad servicios y costes y propensión al fraude ok tengo previsto bueno evidentemente por encima y por debajo de todo esto hay cuestiones que son básicas las propias de negocio es decir cuál es el enfoque que tiene la organización a nivel de premisa estratégica debe iluminar todo lo demás por lo menos no significa que toda la información o sea todas las premisas tengan que aplicarse en todas las zonas sino que tiene que tenerse en cuenta y estar incorporadas ya sea un splitting de indicadores ya sea de otra manera ¿vale? que debe existir un glosario de términos común no significa que solamente se utilice una única acepción de lo que sería un valor para un concepto determinado puede haber múltiples acepciones pero tendrán que ser conceptos diferentes esto es de facto así es decir lo que es la prima neta pues la prima neta puede ser aplicada con tres criterios diferentes y deberían ser tres tipos de nombre diferente porque de hecho se están tratando de manera diferente y nosotros tendemos a pensar porque la realidad nos viene a decir que lo que es importante es conocer lo que se está analizando en cada momento no intentar que la gente que los equipos dejen de trabajar como trabajan porque en muchos casos el punto de vista de dirección general con respecto a una variable es diferente del punto de vista operativo en el ámbito de su actuación de su responsabilidad sobre esa variable insisto sobre prima neta pero la neta contable y luego la prima neta según la de comercial que tiene una acepción un poco diferente y tendría que tener pues prima neta comercial podría ser en cualquier caso en los áreas de términos entendemos que es importante entendemos que la actualización debe ser de extrema a extrema y las premisas deben trasladarse a la organización para que exista ese alineamiento que hablábamos al principio y por supuesto tiene que existir una trazabilidad del dato y una gestión de información adecuada para esto si hiciésemos un análisis de cuanta información tienen a día de vuestras organizaciones disponible para los usuarios pues probablemente haya mucha haya bastante información y además creciendo a unas velocidades importantes la pregunta es si toda esa información entendéis que es una información de la que os podéis fiar porque sabéis lo que es de donde viene y la podéis utilizar en cualquier análisis y la respuesta a esto normalmente es cuestionable es cuestionable no se quiera que no sea verdad que sea buena es que no se sabe si es buena o no es tan buena ok eso es importante tenerlo controlado para llevar esto a cabo lo que nosotros decimos es que hay que aplicar una metodología que es una metodología que hemos aplicado en el pasado con bastante éxito cuando acometemos este tipo de enfoque lo primero que hacemos es un ejercicio de de asíntesis centrado en lo que es el área en el que estamos actuando entender que ahora mismo estamos posicionándonos en lo que sería un área concreta en ese sentido lo que analizamos es cuáles son los puntos relevantes para el entendimiento puntos indicadores relevantes de de ese área en el área de prestaciones pues por ejemplo es esta edad contable importan porcentajes de coste medio liquidado de coste medio liquidado reaperturas etc. los días de creación días de sequedad de siniestro frecuencia vale esa información es la información inicialmente crítica para ese área y lo siguiente que hacemos es analizar comportamientos que son transversales es decir qué cosas ocurren dentro de lo que son las tramitaciones y cómo está afectado por el resto de las premisas generales por esa conceptualización transversal para esto aquí utilizamos sesiones de workshop en las cuales tratamos de analizar cuáles son los objetivos de la organización sus drivers y cuál es su comportamiento vale después aplicamos una cosa que es determinar sobre esas premisas generales sobre esos indicadores básicos con esa información que nos está diciendo qué es relevante y qué es relevante con la organización lo que hacemos es formular las zonas de acción que podemos desarrollar vale que podrían ser en el caso de prestaciones decíamos un análisis de protección de detección de fraude una propensión de fraude o un simulador de baremos en el simulador de baremos que es lo que ponemos ahí abajo para que lo veamos un poco más claro lo que decimos es que podemos tener un análisis de lo que es el volumen y efectividad de los diferentes proveedores ese análisis sería modificable en ciertos parámetros para poder entender su variación si se modifican esas variables vale pero eso afecta evidentemente a los clientes en su utilización y la calidad percibida y eso afecta a lo que es la captación y a lo que sería el abandono es decir una mejora supuesta en la base de ciertos proveedores en una compañía de seguros de salud podría hacer pensar que podríamos aumentar nuestra base de clientes porque el cuadro médico mejora y debería tender a añadir nuevos clientes esto acompañado de una campaña para poder darlo a conocer al mercado a nuestros potenciales clientes asegurados este tipo de análisis que es no de una cosa sino de n cosas enlazadas es lo que nosotros veamos un simulador no simplemente una zona donde modifico una variable se produce un cálculo y obtengo un resultado porque para eso el Excel ya va a salir el siguiente punto lo que queremos decir es ya sabemos lo que es importante ya sabemos cómo esto queda enlazado con la organización lo que tenemos que hacer ahora ya sabemos qué cosas podemos hacer para mejorar lo que es la acción que es importante pensarlo y articularlo no pensarlo en adiviertos sino articular qué voy a hacer para poner esto y conseguir los resultados que quiero por ejemplo la reducción del tiempo de la puesta en marcha de un producto y después de este ejercicio lo que hacemos es decir ok pues debemos debemos llevar la información obtenida en los procesos anteriores transversales y de la acción al propio análisis ¿de acuerdo? al análisis de un área de modo que cuando llegas al completado tienes un cuadro de mando normalmente cuando digo normalmente un cuadro de mando de un área que tendrá sus bases de información y sus análisis establecidos en la cual tendrás unas alertas con las áreas relevantes de análisis según lo que sería el cuadro de mando normal más el simulador correspondiente en el mismo contexto de modo que a nivel de cuadro de mando puedes interactuar tanto lo que es la simulación como lo que es el resultado real detrás de este simulador no es simplemente una insisto una entrada un cálculo y poco más sino que esta lo que sería el modelo de simulación lo que os decíamos antes el simulador tiene un aspecto relevante es que cómo se va a comportar la captación o qué relación tiene la captación con lo que es el proveedor final es algo que es difícil de cuantificar y para eso utilizamos medios estadísticos podemos hacerlo con medios estadísticos o puede ser basado en una regla es decir no, afecta de esta manera y se aplica y ya está pero en cualquier caso es bueno aplicar una revisión estadística para confirmar o por lo menos entender el nivel de la seguridad que tiene ese simulador ok y estos serían los pasos básicos de lo que sería la metodología ¿cómo hacemos esta metodología? pues evidentemente con diferentes equipos creemos que lo que es la conceptualización transversal se debe hacer con un equipo que tenga conocimiento común de la organización y que sea de las diferentes áreas sin que sean los propios directores porque si utilizamos o utilizamos la dirección general para la conceptualización como lo haríamos en un cuadro en un mundo estratégico pues lo que ocurriría es que físicamente bloqueamos esta transversal digamos este tipo de planteamiento ¿por qué? porque la disponibilidad de las agendas es bastante escueta ok hasta aquí alguna pregunta ¿tenéis alguna cuestión? bueno Rafael muchas gracias por tu ponencia efectivamente si nuestros oyentes tienen alguna pregunta ahora es el momento de formularla recordamos que para hacer las preguntas pueden optar por la vía VODIP si escogen esta vía pues lo que tienen que hacer es clicar en el botón Raise Hand que van a ver en el panel de control sino también pueden formular las preguntas en la casilla Questions en este caso las tienen que escribir y yo las voy a leer pues bueno mientras esperamos a ver si los oyentes pues tienen algunas dudas sobre algún aspecto de esta ponencia y Rafael te quería preguntar ¿qué base tecnológica tienen las empresas de seguros hoy en España para este tipo de proyectos de procesos que tú nos has explicado hoy? ¿todavía están con el Excel o qué utilizan? A ver casi todas las compañías del sector tienen a nivel de información bases de información la table houses y elementos de ese estilo desarrollados con diferentes tecnologías cargados con diferentes sistemas y tal normalmente esas bases de información por lo que podemos hemos visto y conocemos pues tiene una calidad suficiente pero solamente suficiente eso no está perfecto pero luego a nivel de lo que es la integración de lo que son las acciones lo que vemos es que sí que hay mucho mucho Excel y también que la automatización o la integración de procesos es bastante baja por ejemplo a nivel de a nivel de procesos de aprobaciones la utilización de aprobación vía comité es algo que es tendiente bueno existe pero no hay mucho utilización de medios como correos electrónicos para hacer aprobaciones más rápidas también pero la utilización de una red empresarial donde poder ver para cada tipo de petición el análisis con información el argumentario de las decisiones tomadas textualmente lo que es la aprobación una aprobación todo esto guardado pues también es bastante escaso bueno muchas gracias recordar eso a los oyentes que ahora es el momento de las preguntas y que cuando quieran pueden formularlas pues a nuestro ponente de hoy Rafael otra pregunta más que yo te quería hacer es un poquito cómo ves el mercado ahora en España cómo ves las empresas supongo que bueno tenemos una crisis económica es evidente una crisis muy importante pero por otro lado cada vez es como más necesario que las empresas se pongan al día e implementen pues soluciones como las que nos estás presentando hoy ¿cómo está todo esto? las lo que entendemos es que el mercado realmente va orientándose en ese sentido la utilización de plataformas que den cobertura a lo que es toda esta problemática tiene cada vez más peso y estoy pensando en los procesos de solvencia donde al final no será una cuestión solamente de valoración sino de valoración de aplicación de esa valoración en reglas de negocio en los procesos que permitan hacer el reporting correspondiente y el análisis de riesgo en los cuadros de seguimiento de la organización y eso cuanto más disperso y más desagregado sea pues más complejo más costoso y más lento en ese sentido esa tendencia existe y las tecnologías como la plataforma Commos con lo que es la plataforma de Open Pages en la parte de análisis de riesgos y las soluciones que hay que tenemos preparadas para este tipo de soluciones pues son una muy buena opción para los clientes también te quería preguntar por las posibilidades de integración que tiene IBM Cognos no sé si con otros CRM o con algún CRM con otras soluciones me gusta la pregunta porque una de las cosas que nosotros hacemos y promovemos en las organizaciones es en la en cómo aplicar la información que tenemos en los activos de información que tenemos en la organización que tenemos cubiertos con tecnología Cognos que el fronten es Cognos cómo podemos esta información aplicarla en 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 otros entornos por ejemplo en CRM o en otros procesos nosotros desde hace ya tiempo hablamos de lo que es la integración a través de más aves de esta información y hacemos lo que sería este ejercicio de análisis concreto para mejorar un proceso y la información llevarla al lugar donde se toma la decisión porque ese es el punto en la medida que eres capaz de trasladar la información al punto concreto donde se toma la decisión esa decisión es mejor y es más rápida en el caso de la propensión de fraude con tecnología de SPSS lo que hacemos es poder y es lo que tenemos ahora mismo pintado en la presentación lo que se puede hacer es la definición de lo que es el modelo de previsión de scoring de lo que sería el fraude esa definición se traslada a lo que sería las reglas a aplicar en el proceso se propaga pero se le añaden las reglas del analista que dice que por ejemplo una persona de menos de 18 años con menos de 13 con menos de un año de póliza a nivel con un nivel de ingresos tal sexo masculino pues el nivel de fraude es medio alto y por lo cual tiene que llevar un tipo de procesamiento y sin embargo el modelo estadístico está diciendo que físicamente es de riesgo bajo la decisión última de esa regla la aplica el analista y eso es lo que termina aplicándose en el propio proceso de negocio por lo cual cuando llega una tramitación de un siniestro el sistema lo canaliza por un tipo de proceso una rama del proceso un nivel diferente del proceso o bien lo canaliza de otra manera en función de ese score que se está recibiendo a partir del modelo predictivo es decir que es algo que la plataforma de IBM Econos y SPSS potencia y cuida bastante que nos podrías decir de proyectos que estéis realizando ahora mismo en España nos has hablado pues bueno del enfoque que da Islantares este ciclo de gestión de forma completa que nos proponíais ahora mismo lo estáis implementando donde no sé si a veces el tema de referencias entiendo que puede ser pues un poco sensible no sé si nos puedes decir hasta donde puedas no lo es lo es puedo contar que a ver en varios clientes lo que se está haciendo es lo que estaba comentando antes de la integración de la información en información operacional en en otros en otros sistemas a través de los más apps se está se está ejecutando donde existe un proceso en el proceso operativo donde la aplicación de una información que ya está en el sistema de información con un criterio concreto pues hace que el proceso operativo pueda saltarse ciertas reglas ciertos pasos entonces en ese sentido lo que hacemos es analizar con la gente de negocio los pasos del proceso hemos incorporado identificado en el proceso del sistema original fuente el sistema operacional como cuáles son los puntos de evaluación de decisión ahí y con el equipo que realiza el mantenimiento de ese sistema se trabaja conjuntamente con ellos para lo que es la modificación de su sistema y nosotros modificamos lo que es la llegada de la información para que se pueda llevar a cabo esta integración ese es un camino que se está llevando a cabo que son ejemplos actuales y también hay otro cliente donde lo que estamos haciendo es trasladar información de propensión al punto de venta físicamente no hay sector seguros pero sí que se está haciendo la información de la propensión se está llevando al punto de venta y modifica la presentación de ciertas variables en función de esta información estadística es decir este camino lo estamos haciendo y lo hacemos de un modo continuado Bueno pues muy bien muchas gracias a Rafael Fernández Millán por tu ponencia de hoy y bueno recordar que este seminario está siendo grabado y que lo vamos a publicar próximamente en demosdesoftware.com donde vais a poder ver que el contenido está clasificado por capítulos y también vais a poder recuperar otros webinars que hemos realizado con Alantares por otro lado también el seminario lo vamos a publicar en nuestro canal de youtube videosytep.com y si queréis ver qué webinars estamos preparando pues lo podéis consultar en tecnowebinars.com así pues pues con esto nos despedimos hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.